Hola, ¿cómo están? Llegando a apoyar a mis diablos rojos del Toluca Venga, hoy es nuestra Y que le vayas a otro equipo All right, here we go A former WWE Champion, a lot of many, many other things Listen, a lot of years of not coming to the Pemexio X La última vez que vine fue cuando se llevó el título, cuando estábamos, cuando llevaba el timón, el tolo gallego. De hecho, aquí estuve festejándolo con mis amigos, con mis amigos diablos. El fútbol nació primero por ver jugar a Hugo Sánchez en el Real Madrid. Me acuerdo que de muy pequeño mi padre siempre me decía, ven para acá, siéntate aquí, vamos a ver a un mexicano que tuvo los pantalones de salir al extranjero y enseñarle al mundo por qué en México somos tan fregones. Y después, bueno, el Club Toluca porque como muchos saben o los que no lo saben, yo competí en el equipo nacional de México por muchísimos años y cuando eran las Olimpiadas Infantiles Juveniles, como nosotros vivíamos en el Estado de México, pues yo competía por el Estado de México. Y en esa época estaba como director del Instituto Mexiquense del Deporte de Cristóforo Sartre. Él, aparte de darme ayudas económicas para, bueno, el gobierno del Estado de México por medio del instituto, me daba ayuda económica para mis estudios, para poder, para mis transportes, para mis entrenamientos y para muchas cosas. Y pues también fue donde nos empezó a invitar a venir aquí al Nemesio. Y bueno, ahí vimos toda esa época gloriosa con el Diablo Mayor Cardoso, con Cristante, da Silva, está ahí, este... Y tantos, tantos que tuvimos que nos dieron tantas glorias amando, con el mando del Ojitos Mesa. Y bueno, ahí el gusto se convirtió en un amor y empecé a venir, aunque ya no competía por el Estado de México, empecé a venir yo, me agarraba mi Atitos, porque aunque no lo crean, mi primer carro fue un Dodge Atos, una cosita que creo que me la guardaba en la bolsa en vez de estacionarlo. Y me venía desde allá para acá, para el estadio, compraba mi boletito. Y les estaba platicando a ellos que mi primera visita ya como aficionado, sin boleto de invitado por parte del Instituto, metí un golpe de look y yo me brinqué a la reja, del lado donde estaba toda la porra, y alguien, un periodista, tomó una foto, la pusieron en los periódicos, y al día siguiente me mandó una amiga la foto, me dijo, ¿eres tú? Y así era yo, completamente, con todo mi amor y pasión. Y aunque me fui a vivir a Estados Unidos, pues el cariño y el amor, y el estar viendo a mis diablos todo el tiempo, pues ahí estaba hasta el día de hoy, que mira nada más, o sea, con este marco hermoso, y puedes ver la sonrisa que tengo en el rostro, como el chamaco que acaba de abrir el regalo navideño. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Infinitamente feliz aquí en el centro del campo. ¡Señores! ¡Bien, viva iniciante! Mira, ¿cómo estás hermano? ¿Qué onda? ¿Eh? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a ganar ahora. Gracias. ¿Cómo están, hijo? ¿Qué onda? ¿Cómo están, hermano? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Patron! ¡Arriba Toluca, señores! Estoy aquí con mi equipo favorito, los Diablos Rojos, el Toluca. Soy una de las máximas estrellas que ha dado el Panclasio Nacional y esta noche quiero que Dios me bendiga a toda esa gente. Esa perra brava cantando, olé, olé, el patrón. Estoy como un chamaco de primaria. La directiva de Toluca me hizo esta gran invitación y no nada más para ver a mis Diablos, sino para también trabajar en lo conjunto, para tener una función en apoyo a esos niños que van a ser ayudados por mi fundación, Alberto el Patrón, Lucha por Ellos, mi asociación, perdón, donde vamos a estar ayudándonos con becas escolares, alimentación y todas sus necesidades. Escúchame, nada más traigo una pastillita en la boca, y no porque no me lavé los dientes, sino porque me perdí toda la voz y me hicieron favor de darme esta pastilla para aclarar la garganta. Después, a la hora que marcaron el segundo gol para llevarnos el partido, me desbordé en locura. Estando ahí abajo, sentado, yo soy al igual que cualquiera de los aficionados que compraron su boleto y vinieron por un mismo fin, que es llorar por nuestro equipo, reír, sufrir y celebrar cuando ganan y también celebrar cuando pierden y apoyarlos hasta el final. Fue una cosa increíble, fue el marco perfecto. Sé que estoy en ese mismo estadio Nemesio 10 que vine hace nueve, diez años, pero venir y ver esto, lo que ha hecho el club y que tenemos un estadio digno de lo grande que es el club de fútbol Toluca y ver lo que hicieron me da muchísimo orgullo y mucha alegría. Este viaje a México ha sido puro chillar y chillar, pero las muestras de apoyo y luego la oportunidad que me dio la directiva a entrar al vestidor a ver a todos los muchachos, a pasar un rato divertidísimo allá en el vestidor. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se va? Y como me recibieron también los muchachos en el vestidor, tenemos un respeto y admiración mutua y bueno, yo los veo a ellos como un fanático y entonces es muy irónico, chistoso pensar que ellos me ven de la misma forma y bueno, vi al gran Zambu, que yo lo había conocido cuando jugaba para ese equipo chafón de allá del sur de la Ciudad de México y de hecho mi jefe anda ahí un poquito equivocado, mi papá ya sabes, le faltó ahí una neurona para ser diablo y decidió ser del otro equipo y Zambu le regaló el jersey a mi papá cuando jugaba para el América y ahora que lo vi en el vestidor me dice, oye, te la debía desde hace mucho tiempo pero ahora con el color adecuado y mira nada más, me voy con regalo de Navidad adelantado. Me presentó a sus hijos, a sus dos hermosos hijos y ahí estuve platicando con ellos un poquito porque son aficionados a la lucha libre. Completamente contento, o sea, creo que lo pueden ver en mi rostro, la alegría y con lo que me voy de aquí, y o sea, fue como que, como si alguien hubiera escrito mi regreso al Nemesio Díaz el día de hoy. ¡Olé, olé, 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 patroa! ¡Arriba Toluca, señores! ¡Olé, olé, olé, patroa! ¡Olé, olé, 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 olé!